Esta es una exposición que está en la UNACH, del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Esta es una exposición que está en la UNACH, del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Los campamientos lacandones es en la selva de Lacandona y ahí hay hospedajes, hay tours. Esto es lo que encontrarán en la selva Lacandona. ¿Alguien quiere ampliar esto? ¿Alguien quiere dar una explicación? Bueno, el campamento lacandón se encuentra en el municipio de Ocozingo con la etnia indígena los lacandones. En este paraíso indígena, como lo es el Top Check o ya sea el campamento lacandón, encontraremos los vestidos arqueológicos como lo son Bonampak y Lacan Ham. Tenemos servicios que serían artesanías, serían ceremonias tradicionales que serían en general para la elaboración de la cultura o llevar a cabo la cultura. Y también podemos caminar en los cerqueros que nos van a llevar hasta el interior de la selva Lacandona. ¿Alguien ustedes? Sí, para continuar en el campamento Top Check ofrece seis actividades que siguen actualmente ya por la pandemia han modificado o han citado diferentes actividades que siguen hoy mismo. Una de las principales actividades es el Comida Experimenta con los Lacandones y como tal es el objetivo de que los visitantes aprendan cómo vivimos, cómo vivimos, cómo hablamos y como tal les ofrecemos una historia, una leyenda de cómo han sido trascendentes las décadas. Tenemos igual los talleres de artesanías. Oiga, ¿es caro nada más? ¿Muy caro o es barato? Es moderado. Moderado. ¿Accesible a todos los bolsillos? Sí, accesible. Exactamente. Por lo regular el costo es de $950 pesos a nabañas por tres días. Tres días. Y pues ofrece todas las actividades que se producen como talleres de artesanías, de la misma, a las aguas de la ciudad perdida, la misma experiencia de los Lacandones y de acá y además la ruta de los Lacandones. Muy amable, señor. Gracias.